Hola, un saludo muy especial para todos mis amigos de Vive Digital TV. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy vamos a continuar hablando de cómo impacta la tecnología en el empleo, particularmente en este caso, cómo impacta la MIPIME en el empleo colombiano. Este sector de la economía genera el 88% del trabajo, del empleo, y por ende, nosotros hemos venido apoyándolas de manera frontal. En el año 2010, comenzando el gobierno del presidente Santos, apenas el 7% de las MIPIME estaban conectadas. Hoy ya más del 78% tienen conexión a Internet. Eso es un avance enorme, pero ahora tenemos que poner a funcionar esa autopista de tecnología. ¿Cómo? En primer lugar, logrando que las MIPIME pasen de Internet del consumo al Internet de la producción, utilizando, por ejemplo, las redes sociales para tener más clientes para mostrar sus productos. Además, logrando tener una página web que les permita nada más y nada menos que, por ejemplo, recibir cuáles son los comentarios de sus clientes y mostrar cuáles son los servicios. Y algo muy importante, entender el valor agregado que empresas grandes pueden estar generando. Por eso, hemos hecho unas convocatorias muy valiosas, pidiéndole a empresas expertas en materia de desarrollo o en materia de distribución que tengan la posibilidad de acompañar a las pequeñas empresas para montar su software de tecnología, su software de contabilidad, su software de domicilios, por poner un ejemplo. Así queremos seguir impactando y logrando hacer posible lo que parecía imposible, haciéndolo de corazón.